Hola, saludo con mucho cariño y respeto a las mujeres de mi querido Flaxcala. Quiero con ustedes reflexionar y compartir el trabajo que hemos hecho en el Senado de la República desde el año 2019. Reflexionar primero porque en la medida en que la sociedad se involucra en sus problemas y en las posibles soluciones, vemos a más mujeres exigiendo sus derechos de igualdad, de justicia, sus derechos sociales. Y eso, para quienes hoy representamos en el Senado a las mujeres de la Cuarta Transformación, es darnos energía y nuestro motor para todos los días legislar en favor de todas nosotras, que somos más de la mitad de los mexicanos y somos más de la mitad en el padrón electoral. Cuando las mujeres logren cambiar sus circunstancias, habremos cambiado también a nuestro país y al mundo. Voy a enumerarles las reformas a leyes y a la Constitución que durante tres años hemos legislado en favor de todas nosotras las mujeres. El 2 de julio de 2019 se publicaron reformas a la Ley Federal del Trabajo para reconocer y proteger los derechos laborales de las personas trabajadoras de lugar. Las personas que hacen el trabajo doméstico por primera vez son observadas como entes de derechos. El 6 de julio de 2019 se publicó la Reforma Constitucional que consagra la obligación de observar el principio de paridad de género en la postulación, elección y nombramiento de autoridades en todas las ramas y niveles de poder. El 13 de abril de 2020 se publicaron las reformas a diversos ordenamientos en materia político-electoral para reconocer y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género. El 22 de abril de 2020 se expide la Ley de Amnistía en favor de las mujeres que, por su situación de vulnerabilidad, hayan sido utilizadas para la Comisión de Hechos Inlícitos, así como de aquellas procesadas o condenadas penalmente por interrupción del embarazo. El 18 de marzo de 2021 se publicaron las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para perfeccionar el mecanismo de órdenes de protección para las mujeres víctimas de violencia. El 1 de julio de 2021 se publicaron las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal para tipificar como delito a la violencia digital y mediática contra las mujeres. El 21 de octubre de 2021 se publicaron las reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para establecer la obligación estatal de promover una mayor equidad con perspectiva de género en la sociedad. El próximo martes vamos a legislar un paquete completo en materia de derechos sociales, laborales, de las mujeres, sobre todo, importantísimas, las mujeres que trabajan en nuestros hogares y que no tienen derecho al seguro social y otras más. Ojalá que las diputadas locales de Tlaxcala tomen todas estas leyes federales y armonicen la legislación de nuestro Estado para beneficiar de manera directa a las mujeres tlaxcaltecas. Un abrazo y mi reconocimiento a todas las mujeres que luchan, que trabajan y se esfuerzan día a día por ser mejores madres, esposas y ciudadanas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.